10 habilidades indispensables en un líder para lograr éxito en el trabajo. Existen muchas habilidades de liderazgo que pueden ser útiles para lograr éxito en la vida profesional. Hoy te comparto 10 de estas habilidades básicas que te ayudarán a construir ese gran líder que sé que llevas dentro. 1. Comunicación efectiva. Un buen líder debe ser capaz de comunicar sus ideas y expectativas de manera clara y efectiva a su equipo, así como escuchar y comprender las necesidades y preocupaciones de sus colaboradores. Cuando un líder se expresa, logra abarcar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de forma clara. 2. Toma de decisiones. Un líder debe ser capaz de tomar decisiones informadas y estratégicas que beneficien a la empresa y a su equipo, considerando diferentes opciones y perspectivas. Aquella persona que no logra decidir algo importante por temor a las consecuencias o por no asumir la responsabilidad, no es considerada líder. 3. Resolución de conflictos. Un buen líder debe ser capaz de resolver conflictos de manera justa y efectiva, manteniendo la calma y fomentando el diálogo constructivo. Un verdadero líder escucha las partes y busca que se pueda trabajar mejor, no promueve el chisme y no promueve la enemistad entre sus colaboradores. 4. Orientación a resultados. Un líder debe estar enfocado en alcanzar los objetivos y metas establecidas, motivando y guiando a su equipo para que trabajen en la misma dirección. Cuando se cumplen los resultados, tiene la capacidad de reconocerlos y cuando no, tiene la capacidad de diseñar planes de acción para poderlos cumplir. 5. Visión y planificación. Un buen líder debe ser capaz de tener una visión clara del futuro y planificar estratégicamente los pasos necesarios para alcanzar los objetivos a largo plazo. 6. Creatividad e innovación. Un líder debe ser capaz de fomentar la creatividad y la innovación en su equipo, animando a sus colaboradores a pensar fuera de lo común y a proponer nuevas ideas. Esta habilidad le permite ver nacer estrellas dentro de su equipo precisamente por sus ideas innovadoras. 7. Capacidad de delegación. Un líder debe ser capaz de delegar tareas y responsabilidades de manera efectiva. Aquella persona que quiera hacerlo todo no es un líder. 8. Inteligencia emocional. Un líder debe ser capaz de manejar sus propias emociones en situaciones más difíciles. Si bien se puede estresar y enojar como cualquier ser humano, sabe controlar, por ejemplo, el volumen de su voz, evita los gritos y los reproches. 9. Habilidad para inspirar y motivar a los demás. Un buen líder debe ser capaz de inspirar y motivar a su equipo, fomentando un ambiente positivo y alentando el crecimiento profesional. 10. Liderazgo ético. Un líder debe tener un fuerte sentido de la ética y la integridad y actuar de acuerdo con los valores y principios de la empresa, fomentando un ambiente de trabajo justo y respetuoso. Si quieres convertirte en un verdadero líder, no te puedes perder el próximo capítulo de Liderazgo Inteligente, solo aquí por Semana Play. ¡Gracias! ¡Gracias!